Muéstreme un poco de jodido respeto porque soy yo el que está hablando contigo, soy yo el que está hablando contigo y no es el mexicano de la cocina que paga nada más la hora, ni el medio de la ingina de la barra que se está tomando un pastel de manzana y aunque venía el mismísimo santo padre de Roma a hablar contigo, no le den más caso que a mí porque soy yo el que dice cómo están las cosas y mírame a los ojos cuando te diga que es de este jodido asunto del que estamos hablando así es que muéstreme un poco de jodido respeto Pero sí, cámara, la película Pero primero, ¿eres gilipollas? Pero era un chico de 15 años desarmado, por el amor de Dios Eh, ¿me puedes dar comida? Tienen orgasmos de 30 minutos En fin, a él lo que le gusta son los animales Por la peste que echa Y cuando llegáis os lo encontráis en el patio dando saltos de lado a lado de un aro e intentando cogerle el bollicao de la boca a un amigo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.